Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Cisne y Adolfo Corea, del Instituto Colivarente Gubernamental Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sul. Estamos terminando la unidad número 6, Funciones de Primer Grado. La lección número 5, Ejercicios de la Unidad. La sección 1, Confirmar lo Aprendido de la Unidad. Esta corresponde a la clase número 2, Primera Parte, sobre Repaso y Ejercicios de la Unidad, Segunda Parte. Esta clase se encuentra en la página número 148 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Reglas. Objetivo de esta clase, Confirmar lo Aprendido sobre las Funciones de Primer Grado en Dos Variables. ¿Qué aprendimos en todas las clases anteriores? Se resuelven situaciones que se modelan a partir de Funciones de Primer Grado. Los problemas planteados van desde situaciones de la vida cotidiana hasta contenidos puramente matemáticos, como lo que estamos haciendo en estos repasos. Solución de la tarea anterior. Hemos dejado el ejercicio número 4, que decía, Grafique las siguientes funciones de Primer Grado en un sistema de coordenadas. El ejercicio B, Y es igual a menos X más 4, el ejercicio D, Y es igual a menos 3. Solución del ejercicio B. Entonces, al darle valores a X y encontrar los de Y, obtenemos una recta, como la que miramos en pantalla, inclinada hacia la izquierda, que pasa por 4 en X y 4 en Y. Solución del ejercicio D, Y es igual a menos 3. Miramos que es una recta completamente horizontal. No tiene pendiente, pero tiene ordenada el origen. Pasa por menos 3 en Y. Sigamos con repaso a la unidad. Comencemos diciendo, Para encontrar una función de Primer Grado, Y es igual a X más B a partir de dos puntos necesarios. Número 1. Determinar la pendiente A utilizando la razón de cambio. Número 2. Sustituir el valor de la pendiente A en Y es igual a X más B. Número 3. Elegir uno de los puntos. Sustituir los valores de X y Y en Y es igual a X más B para encontrar el valor de B. Criterios de paralelismo entre rectas. Dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Miramos cuando la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, o sea, A1 es igual a 2. Las rectas son paralelas. Y tenemos dos rectas agrupadas como un sistema de ecuaciones lineales. Criterios de perpendicularidad entre rectas. Dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es igual a menos 1, o sea que ambas pendientes son inversos aditivos y multiplicativos al mismo tiempo. Miramos cuando la pendiente 1 se multiplica con la pendiente 2 es igual a menos 1. Las rectas son perpendiculares. Y tenemos las rectas ubicadas como un sistema de ecuaciones. La gráfica de la ecuación AX más BY igual C, donde por lo menos 1 de A y B es distinto de 0, es una recta. La ecuación AX más BY igual C se llama ecuación de la recta. La gráfica de la ecuación AX más BY igual C, donde A y O B son distintos de 0, es una recta. Si A es igual a 0, entonces la recta va a horizontal. Si B es igual a 0, entonces la recta es vertical. En este caso, A no significa pendiente. B no significa ordenada al origen, porque no estamos hablando de la forma Y es igual a X más B. Los interceptos en X y Y son los puntos donde la gráfica corta los ejes X y Y, respectivamente. Para trazar la gráfica de una ecuación, solo se necesita encontrar los interceptos en X y Y. O sea, solamente dos puntos. Y luego vamos a hacer una gran tabla de valores. Vamos con el ejercicio de la unidad. Vamos a hacer el ejercicio número 8. Que dice, Encuentre la función de primer grado, cuya gráfica es paralela a la recta Y es igual a 3X menos 2, y pasa por el punto 3X menos 1. Vamos a la solución. Vamos a tomar como base la recta Y es igual a X más B, de forma general. Entonces, vamos a reemplazar la pendiente 3, como es paralela, tienen igual pendiente. Entonces, colocamos el 3 que es la pendiente, el valor de A, tomamos el, en este punto, tomamos el valor de X que es 3, y el valor de Y que es 1. Entonces, 1 es igual a 3 por 3 más B. 3 por 3 es 9. 1 es igual a 9 más B. Este 9 que está sumando pasa a recta al otro lado. 1 menos 9 es igual B, y 1 menos 9 es menos 8. Entonces, B es igual a menos 8. B es la ordenada al origen. Por lo tanto, la respuesta final es Y es igual a 3X menos 8. Esta es la recta paralela a la recta Y es igual a 3X menos 2. Tiene igual pendiente, pero diferente ordenada al origen. Vamos a trabajar también el ejercicio número 9, que dice, encuentre la función de primer grado, cuya gráfica es perpendicular a la recta Y es igual a 3X menos 2, y pasa por el punto 3, 1. Vamos a ver la solución. Como las rectas perpendiculares son rectas que tienen pendientes, que son inversas, aditivas y multiplicativas en el mismo tiempo, entonces, la pendiente de la recta perpendicular va a ser, si esta es 3, la otra va a ser menos 1 tercio. Si esta es positiva, cambia en negativa, y si es 3, es 1 tercio. Entonces, ya tenemos la pendiente que es menos 1 tercio. Ahora tomamos el punto que nos dan. Vamos a reemplazar el valor de X, donde está X, que es 3, y el 1, que es Y, aquí. Entonces nos va a quedar, 1 es igual a menos 1 tercio por 3 más B, y menos 1 tercio por 3 es menos 1. Pasamos este menos 1 al otro lado a sumar, 1 más 1 es 2, B es igual a 2. Progamos la respuesta final, Y es igual a menos 1 tercio de X más 2, es la recta perpendicular a la recta, Y es igual a 3X menos 2, donde miramos que, tienen diferente ordenado de origen, y sus pendientes son inversas, aditivas y multiplicativas. O sea que multiplicarlas da menos 1. Conclusiones. ¿Qué hemos estado aprendiendo en toda esta unidad? Se resuelven situaciones que se modelan a partir de funciones de primer grado. Los problemas planteados van desde situaciones de la vida cotidiana, hasta contenidos puramente matemáticos, como lo que estamos haciendo. Logro de objetivos. El objetivo que decía, confirmar lo aprendido sobre las funciones de primer grado en dos variables, lo trabajamos con el ejercicio número 8 y 9. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 6, que dice, encuentre la función de primer grado, cuya gráfica pasa por el punto 4 menos 5, y su pendiente es menos 3. Y también el ejercicio número 7, que dice, encuentre la función de primer grado, cuya gráfica pasa por los puntos, inciso A, 1, 2 y 2, 7. Solamente ese inciso. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias.